Hello, jóvenes. Les quiero dar la noticia de que nos encontramos un perrito. Ahí está. Ay, ay, no soy buena para señalar. Siempre señalo para otro lado. ¡Salud, amor! Esto no lo dio, Julián. Pero nos encontramos. Julián fue a sacar la basura. ¿Dónde se cuenta que es domingo, son las 7.52 de la noche? Y nada, Julián sacó la basura y en eso me marca. Yo me metí a la casa y me marca y que, oye, sale. Y yo, ay, ¿qué pasó? Y me dice, sal. Y salgo y estaba este chihuahueño. Es un chihuahueño, es niña. Estaba dando vueltas ahí nada más. El sábado, hoy es domingo, el sábado, ayer, en la mañana nos encontramos un perrito blanco. Ahora sí que era, ese sí era un bebecito. Y traté ahí en medio de la calle, yo como loca, corriendo por el perro. Y no se dejaba, y no se dejaba. De hecho, íbamos a cargar gasolina porque teníamos 8 millas en el carro. Íbamos a ir al discipulado, al estudio de Biblia en la mañana. Y Julián de que, no, 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 este, tengo muy poquita gasolina, no sé qué. Y en eso estaba yo ahí. Julián se estacionó. Y en eso de la nada de 8 millas, sin movernos, se baja a cero. Julián de que súbete ya. Y yo, pues bueno, ok, ya, X, dejamos el perro. Yo así sufrito el día por haber dejado el perrito ahí. Y hoy en la noche nos encontramos a este. Mírenla. Hola, baby. Hola, mi amor. Tiene como que su nariz chueca. Y pues ya la agarramos como a las 6, 10. Y pues el domingo nada de ninguna, este, pet shelter ni nada abre. Entonces yo digo, pues qué hacemos. Y nos fuimos a Petco. Y ya la señorita que trabaja ahí nos dijo que estaba bien, que no tenía pulgas, que sí estaba puerquita, que hay que bañarla nada más. Pero que sus dientes estaban muy mal. Entonces trae como la segunda que trae los... De hecho está lastimada. Trae como varias mordiditas en las orejas. En la oreja de allá no se ve, pero ahí se ve como un piquito. Trae unas mordiditas en la oreja. Y está flaca, flaca, flaca. O sea, es un esqueleto con pelos. Pobrecita. Y le compramos su comida aquí porque no polla. Como tiene sus dientecitos muy maltratados. Que ya está grande, tiene como 5 años. Pero tiene sus dientes muy maltratados. Entonces le compramos esta comida molida. Y nos regalaron, de hecho, estas croquetas. Me dijo, nada más ponlas en agua para que pueda morderlas. Y pues la voy a dejar ahí dormidita. Y yo creo que pues mañana a ver qué hago. La quería meter a bañar. Me dijeron que la va a bañar con jabón de trastes. Pero, ¿qué? Porque eso es muy bueno. Digo, poquito, ¿verdad? Tampoco la voy a jabonar así. Está tiembla y tiembla. Pero no sé si tiembla porque es un chihuahua. Tiembla porque es un chihuahua. Mira, te vamos a bañar. ¿Quién sabe? ¿Hace cuánto tiempo no te bañaste? Ay, no. Sentir sus. ¡No, no, no! Hola, purga. Hola, mica. Ya estás limpia. Bueno, más o menos. ¿Qué tienes en tus patitas? Mira, estás toda feita, mi amor. Bueno, ahora sí ya nos vamos a dormir. Está tiembla y tiembla. Pero no sé si es... Mira, yo no sé si trae como la... Bueno, no creo que trae la nariz rota, ¿verdad? Pero está súper chueca. No, sí la tienes rota. ¿Qué te hicieron, mi amor? ¿Quién te maltrató tanto? Yo te voy a dar amor mientras estés aquí. ¿Ok, bebé? ¿Quieres? Es que están muy grandes velas. Casi de tu tamaño. Ay, ya sé. Agárrala de la esquina de acá. No, mira, déjala remojando. No, pero es que no hay que agustarse. Imagínense los días que lleva igual en la calle. Fría, sin descansar. Trae como una mordidita aquí, mire. Imagínate la paz que ahorita he de sentir. Ya está limpia. Yo no sé cómo hay gente que puede lastimar a estos animales. De verdad. Pero, Mr. Rico, ni te has querido levantar de tu camita. Pero miren, pasó bien rico la noche. No sé si la quiero ver bonita o qué, pero siento que ya de su boquita de ahí ya como que se le está bajando el hinchazo un poquito. Ay, tienes una cabeza de un foco, bebé. No, no, mi amor, sí. Bueno, ahí quédate dormidita, ¿ok? Ahorita regresamos. Son las 6.24 de la mañana. Ya estás comiendo. Mira, qué bonita, mamá. Son las 7.20 y ahí llevamos a Julián. Y aquí sacamos a hacer pipicitas. Y ya está comiendo. No sé por qué ella la ve mejor que ayer. Como que ayer la veía demasiado, demasiado flaquitilla. Ay, no, no te andes hallando aquí mis pantalones. No, no, pulgas, no, pulgas, no. Y esa lengua me acuerda que... ¿De dónde? ¿De cuándo que tiene la lengua chueca? Mamá, bebé, ¿por qué? Estás a gusto en mis calzones, mamá. Estás a gusto en mi ropa blanca. Encontraste tu nueva camita. Mira, de haber sabido ni siquiera gasto dinero en tu cama, mejor te aviento toda mi ropa sucia. Bajó las escaleras y subió unas cosas al carro. Ya no está. Hija de su madre. Mulán, hija de tu madre, ahí estás. Ven para acá. Me asusta. Imagínate, sea el gusto de no hacerme caso. Mulán, ven. Vente, ahí viene. Y un poquitito, pipicita, haces tú. Y le puse Mulán porque al principio pensé que era hombre y resultó ser mujer. Y pues ya ven que Mulán se hacía pasar por hombre y porque es una guerrera. Se ven a cursir. Es que no sabía que no me iba a ponerle y me gustó Mulán. Le quería poner Mushu porque me encanta el dragoncito, pero pues Mushu es como de hombre. Entonces le puse Mulán y ahí está, ahí anda. Ya le cambié el nombre otra vez. Ya le puse Chumi. Ya se quedó dormida. Miren las patitas. Qué estilo, qué bárbaro. Hola. Bueno, gente, nada más quería decirles. Miren qué pelos, L'Oreal. No, nada más quería decirles que, este, se supone que la iba a llevar hoy al veterinario a las 9 y media, pero la verdad, es muy hot tarde. Y no llegué. Entonces cambié la cita para mañana a las 11, pero me dijeron que hay un veterinario aquí cerca, que por 9 dólares hace un examen. Entonces yo creo que ahorita la voy a llevar. Este, la traje a la casa después de que me acompañó a hacer varias cositas en el carro. Súper bien portada. Y de hecho vi una amiga donde trabajaba yo antes en Old Navy. Y ella tenía ya un chibabueño hombre. Y me dijo, ay, es que mis hijas quieren una mujer. Entonces le dije, mira, déjame la llevo a que el doctor la revise. Y ya que me diga, oye, si está sanita, nada más necesita comer o lo que sea. Yo creo que ya la encontramos familia adoptiva. Entonces está súper bien porque así voy a saber que se quedó en un lugar donde la van a querer, donde la van a tratar bien. Cosa que me da mucho gusto. Entonces ahorita ya nada más venimos a la casa. A que haga sus pipicitas. Ay, es una pulga lo máximo. A que haga sus pipicitas. Y luego ya le llevó al doctor y pues les cuento qué dijo, va. ¿Cómo se llama tu perro? Se llama... Frida. Ya por fin escogimos un perro. Digo un perro, un hombre. Pues jóvenes, quiero decirle que soy mamá. Soy mamá de esta preciosura. Bueno, pues Julián decidió que siempre sí nos la quedamos. Entonces nos la vamos a quedar al menos por un ratito en lo que le encontramos una casa. Es donde se pueda quedar. Así es que ahorita me van a dar los resultados de unos exámenes que le hicieron. Ay, alguien me rasguñó. Vamos a... Me van a dar los resultados. Ya le pusieron que sí la vacuna la rabia y la desparasitaron. Entonces le voy a comprar unas croquetitas y algunas cositas a PetSmart. Y a ver si la pueden bañar. Ya le cortaron las uñitas también. Entonces ya la voy a consentir. Ya salimos de la tienda. Es una reina, la verdad. Frida se porta lo mejor de lo mejor. Trae en esa maletita que les enseñé. Pero bueno, le compré porque está haciendo frío. Este sotercito que me salió como en tres dólares. Wink, wink. Le compré porque trae los dientes horribles. Entonces le compré una pasta de dientes. Entonces a ver cómo le hace. ¿La voy a embriagar o algo para que me deje cepillársela? No es cierto. Por supuesto que no la voy a embriagar. Y le compré también estos para sus dientecitos. Me salieron como en 79 centavos. Y la pasta de dientes me salió como en 11 dólares o algo así. No sé por qué le estoy dando el precio. Pero pues no sé si ustedes algún día están en esta citación. Y sepan para que sepan qué comprar y cuánto gastar. La verdad es que estoy tratando de gastarlo menos. Compré lo más baratito en descuento y todo por mientras. Entonces estos huesitos ella los muerde y supone que le limpian la boca. Entonces le compré dos. Y por supuesto que le compré su collercito. No me encantó pero pues necesita un collercito de estos. Y también. Y también. Gracias.